Seguimos creando más éxitos Olvidarte, nunca podré Debes perdonarme o moriré Te necesito, lo sabes bien Sé que te fallé, no sé por qué Tú sabes bien que te amo a ti Tú sabes bien que muero por ti Olvídate de mi sol Olvidarte, no sufras más Déjame volver, olvida ya Mi traición, olvida ya Déjame volver, perdóname Que mi corazón se equivocó Déjame volver, olvida ya Mi traición, olvida ya Déjame volver, perdóname Sé que este corazón se equivocó Sabes amor, te pido que no me veas con los ojos Mírame con tu corazón Olvidarte, nunca podré Debes perdonarme o moriré Te necesito, lo sabes bien Sé que te fallé, no sé por qué Tú sabes bien que te amo a ti Tú sabes bien que muero por ti Olvídate de mi sol Olvidarte, no sufras más Déjame volver, olvida ya Mi traición, olvida ya Déjame volver, perdóname Que mi corazón se equivocó Déjame volver, olvida ya Mi traición, olvida ya Déjame volver, perdóname Que este corazón se equivocó Déjame volver, olvida ya Mi traición, olvida ya Mi traición, olvida ya Déjame volver, olvida ya Mi traición, olvida ya Déjame volver, olvida ya Déjame volver, perdóname Que este corazón se equivocó Por ti y para ti Pandora